Hola a todos y a todas Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Vamos a llamar al pájaro Listo Llamamos al pájaro Y da la vuelta Vamos a saltarnos de esa parte porque ya lo hemos visto Y ahora nos vamos a volar, vamos a volar en el pájaro y a cazar insectos de la sombra Aquí hay uno, a ver si este ya... Le damos de lo lindo y tenemos un rocío de luz en esa zona, en el río Sora Y plaf, le damos otro golpe y ya tenemos seis rocíos de luz, vamos a pasar por debajo Porque es más seguro, casi me da la flecha A que estar en modo percepción está mejor en el dominio de las sombras Porque así parece como si estuviera en una absoluta oscuridad Y plaf, ya tenemos ocho Ocho fragmentos de luz, ocho rocíos de luz que diga Vamos a volar por debajo de la cascada Vaya, vaya, el pájaro parece que le urgía un baño, ¿no? Un riego, una ducha Vámonos, vamos a dar la vuelta Vamos, vamos patinando en el agua Estamos patinando en el agua Como lo ven Y vámonos al final del túnel Se ve el cambio, ¿no? Antes de... Antes, cuando el agua estaba... Cuando la región de los Sora estaba congelado Y cuando ya estaba descongelado, se ve la diferencia Hay un insecto de las sombras, tenemos una rupia ¿Qué clase de insecto es este? ¡Qué asco es enorme! ¡Oh, cómo odio el campo! Y vámonos Uy, me dio... Me haces un golpe ¡Sas! Ojo por ojo, diente por diente Y tenemos un noveno fragmento de luz Y ahora vámonos a donde está la roca del aullido Wow, y esos dos animas, ¿qué? Vamos a escuchar Vamos a ver si la puedo ejecutar muy bien Sí, de una ¡Genial! De una De una sola vez Abajo Arriba Abajo Arriba Vamos a hacer ese mismo sonido ¡Bienvenidos! Estamos... ¡Ah! Aquí está el Lobo Dorado La Bestia Dorada Dado la vuelta Os legaré las técnicas secretas Del arte de la espada Empuñad vuestra espada Y buscadme Vámonos Ahora si Ya tenemos La ubicación Del espíritu De la bestia dorada Y ahí está Ahora Vámonos a ver Que son esas dos ánimas que hay ahí Y resulta que son Zoras ¿Qué habrá pasado El príncipe Ralis por aquí? Esta es la única vía Por agua que llega al castillo De Hyrule No lo sabía, vamos a buscarlo Y Ya nos muestra el camino Hacia El castillo de Hyrule Pero en realidad Vamos a ir a la ciudadela Y pasamos para acá Estamos en la playera de Hyrule Resulta, pasa y acontece Que necesitaremos Que necesitaré Darle una vuelta Así que nos vemos allá En la ciudadela Ahora ya estamos Ya estamos por llegar A la ciudadela Pero nos topamos Con unos monstruos De las sombras Pero sería muy útil Derrotarlos Me pregunto por qué Bueno Tal vez por las prisas No lo No pude No he Tal vez por la prisa No No me fui a ir Por el Por el portal ese Y habrá Acabamos con esos monstruos Y Tenemos nuevo portal Hacia la ciudadela De Hyrule Ahí en las praderas de Hyrule Ahora Nos vamos Ahora sí A la ciudadela Sin más intervenciones Vámonos Al camino más corto posible Vámonos Mira cómo corre Y cómo boste esa migna Y ahora Ya nos vamos Ah Aquí Fue donde Ya En la tasca de Telma Hay un insecto de las sombras Ahí en Enfrente de la entrada Uy Vamos a ver Si podemos Darle Los lindas Insectos de las sombras O no Plus Acabamos con el insecto Y tenemos El décimo fragmento El décimo rocío De las De luz Ahora nos vamos A la A la región De los hora Y nos Teletransportamos Teletransportación Aquí Vámonos Llegamos A la A la A la Región De los hora Y Plus Ya hemos Encontrado El insecto Hemos golpeado La pared Y ese insecto Está volando Por acá Uy Casi me da Pero Yo le di De lleno Ya tenemos Un El Un décimo Rocío de luz Y ahora nos vamos A los dominios Ahora A ir por los Demás Insectos De las sombras Y caemos Justo Cerca de ellos Uy Pero No No entiendo Por qué no puede Agarrarse Ahora sí Ir a la Plataforma Uy Me apresuré Uy Bueno En teoría Esquivamos Estos insectos Esperamos A que salga El insecto Y Psa De un Solo Golpe Vamos a ver Si podemos Hacer Lo mismo Está muy lejos Aquí Tenemos Otro El Décimo Según El Duodécimo Rocío de luz Nos faltan Cuatro Aquí No llega El insecto Así que Me voy a Sigo Esperando Pero no Ya mejor Ya me canse De esperarlo Ahora Ya estamos Cerca Y Plas Le damos De lo linda A ese insecto Y aquí Viene otro Rocío de luz Y con este Nos faltan Tres Vamos Camino equivocado Vaya sentido La orientación Que tengo Y aquí Vámonos A buscar El insecto Antes de que Se metiera Bajo Tierra Le damos De lo lindo Y ahora Y ahora Vámonos A donde Queda El otro Insecto De las sombras Aquí Nos faltan Ahora Nos faltan Dos Ahora Vámonos Y podemos Subir por aquí Vámonos Ahora Si No queremos Transportarnos Pero tampoco Queremos caernos Bueno A ver Ese es el control Que Se me maneja El cual No es tan preciso Le falta No tengo un control Preciso Para eso Ahora Vámonos Pero se hace Lo que se puede Uy Bueno Faltó un poco De fuerza En los músculos De las patas Uy Vámonos Ahora Si Ah No No está Centrado El control Ahora Si El La palanca Ups Nos caímos A ver Si Le damos Ahora Vámonos A subir Vámonos Saltamos Y Vámonos Para acá Ahora Vamos a saltar Y a saltar Ahora Vámonos Saltamos Vamos Por rupias Ups Uy Eso Debió Doler Tenemos Que hacerlo Desde el Principio Es Un Fastidio Pero Hay que Hacerlo El Problema Es el Control Que Hay veces Que se me Atasca La palanca No Se me Centra Y Cosas Por el Estilo Listo Seguimos Saltando Vámonos Salte Salto 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 Y Salto Ahora Vámonos Ahora No hemos Cogido La rupia Pero La dejaremos Después Primero El insecto De las sombras Le damos Le damos De lo Lindo Y Tenemos Solamente Falta Uno Que raro Todavía Queda Un poco Donde Está El Rocido Que Está Allí Que raro Si Que raro Antes Antes No Me Había Aparecido El Rocío De Luz Pero Primero Vamos Por Una Rupia Dije Que Primero Vamos Por Una Rupia Y Ahora Si Vamos A Teletransportarnos Al Lago Gilia Al Lago De Gilia Y Nos Transportamos Uy Y Esto Vaya Este Debe Ser El Insecto Faltante Pero Está Grande Más Grande Que Los Demás Ahora Nos Vamos A Donde Está El Insecto Gigante Uy Se Viene Una Batalla Top Épica Si Si Ve Por El Rocío Falta Toda La Pesca Gracias Por El Dato Mirna Aunque No Lo Alcance A Leer Pero Bueno No Es Muy Importante Vamos Nadando 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 Y Estamos Más Cerca Del Insecto Y Listo Aquí Debe Ser El Lugar Uy Este Se Está Burbujeando Ah Es El Insecto De Las Sombras Gigante Se Le Nota La Magnitud Que Tienen Las Burbujas Y También La Magnitud De Esas Chispas Wow Pero Que Es Esto Vaya Que Que Horripilante Es 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 El Jefe De Los Insectos De Las Sombras Es La Reina De Los Insectos De Las Sombras Y Plus Uy Un Solo Toquecito Solamente Le damos Un Solo Toque Y Ole Jump 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 Uy Mira Como Le damos De Lo Lindo Al Insecto A La Reina Insecto Si Ese debe Ser La Reina Vamos Por El Corazón Que Nos Falta Ahora Estamos Completos A no ser Que El Insecto Nos Golpee Que La Reina Nos Golpee Y Cosa Que No Lo Hace Y Le Asestamos Un Golpe Y Ahora A Dar La Vuelta Cual Motociclista Alrededor Pero Ole Esquivamos A ese Bichejo Y Class Esto Se pone Épico Class Y Ahora Vamos A Activar El Campo Sass Sass Y Sass Y Sass Acabamos Con El Insecto De Las Sombras Con La Reina Pero Que Enorme Un Insecto Insecto Pero Con Un Fragmento De Sombra Pequeo Un Rosario De Luz Pequeño Y Y Eso Es Es Todo Por Hoy Si Le Guso Pueden Darle Clic Al Me Gusta Acabajo Si es la Primera Vez Que es Uno de Mis Videos Suscríbete Su Video Todos los Días De Hora En Mi Canal Antes De Desperd Me Puedo Enviar Saludos A Mati 309 Garby 7 Na Y Matsuyung Gamer Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todos Y A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego A bridges Gracias.